Bueno, hace 14 años, que Playa del Carmen era un destino turístico incipiente, empezaba a creer a raíz del éxito que Cancún había tenido desde su inicio. Empezó a llevar turismo europeo a esta zona, con estancias más largas, había muy poca actividad, era un pueblito de pescadores y no había mucha actividad que hacer y a mis antecesores se les ocurrió organizar algunos eventos enfocados al público europeo en particular, por lo cual se hizo en agosto una fiesta para los italianos, en agosto, en el mes de octubre se hizo una fiesta para el Oktoberfest para los alemanes y en el mes de noviembre se pensó en hacer un evento en los días del Día de Acción de Gracias para el público norteamericano que era el jazz. El primer festival de jazz fue un concierto de dos artistas locales en el salón de un hotel. El éxito de esto provocó que al siguiente año se repitiera un homenaje con la presencia de un gran expositor del jazz, el fue George Duke, y en el tercer año me tocó a mí estar ya aquí al frente y decidimos darle un brinco al festival, traerlo a la playa, hacerlo público, hacerlo gratuito. Y sin embargo fue el año en que tuvimos el impacto del huracán Vilma, que afectó gravemente la infraestructura hotelera en Cancún. Fue el 22 de octubre de aquel año, y el festival de jazz era el 22 de noviembre. Y tras una decisión difícil que decidimos seguir adelante, tener nuestro tercer festival fue muy exitoso, fue una oportunidad de decirle a todos en el mundo que aquí seguíamos en pie y que esto seguía funcionando, y de ahí en adelante pues ha sido ir tratando de superar lo que ha pasado el año anterior. Hoy lo que tenemos con una audiencia que rebasa a lo largo de tres días los 30.000 asistentes, un espectáculo de este nivel, un festival de jazz que por el talento que se presenta está considerado entre los mejores del mundo, es una de las columnas centrales de nuestra estrategia de promoción para decir que aquí en Rivera Maya hay espectáculos de esta categoría. Bueno, en principio, como parte del Caribe, van a encontrar unas playas muy hermosas y un clima tropical con una temperatura promedio de 26 grados prácticamente en todas las épocas del año. Sin embargo, en México tenemos la fortuna de sumar a la belleza del Caribe el legado de la cultura maya, que es una cultura viva, la gente habla maya en las poblaciones alrededor, una gastronomía propia, aderezada de la hospitalidad que es propia de la gente en México, y la diversidad de actividades que, como mencionaba, realmente es para quien venga con una pareja, para quien venga con la familia, para quien venga con los amigos, para quien venga de trabajo, para quien venga a relajarse, o para quien venga a hacer todo eso, aquí lo va a poder encontrar. Pues yo los invitaría, tenemos también aquí en Rivera Maya un programa de actividades, de eventos muy amplio, muy completo, de actividades deportivas, actividades musicales, actividades gastronómicas, festivales, prácticamente en cualquier época del año se puede encontrar algo que sucede aquí mientras descansan. Visiten www.rivieramaya.com y ahí van a poder encontrar esta riqueza de actividades que los anime a considerar Rivera Maya como una posibilidad para sus próximas vacaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.